Este sábado 6 de marzo se llevará a cabo el octavo Festival Mundial de las Aves Migratorias que será en esta oportunidad de manera virtual. Se realizará una actividad previa que será la Maratón de Aves el viernes 5 de marzo, ruta dentro del Área de Conservación Osa en grupos de tres y hasta cinco personas. Pero propiamente el día de la celebración, las actividades inician a las 8 y media de la mañana con la apertura del Festival Aves de Osa. Media hora después se realizará el hermanamiento de áreas protegidas cruza a Cosa. A las 9 y media de la mañana Pájaro destaca donde está acá un cuento de aves para niños. A las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde habrá actividades en vivo con la participación de la Universidad de Costa Rica. Luego a las 3 de la tarde será la actividad Conversando en Comunidad Mediante Sonidos de Naturaleza a cargo de Roberto Vargas de Biosonidos de la UNED. Luego a las 4 de la tarde será la Ruta de las Aves a cargo de Rafael Soto del Instituto Costaricense de Turismo y se cierra a las 5 de la tarde con un monitoreo ecológico comunitario de a Cosa, esto a cargo de Mauricio Solís. Las personas pueden unirse a la celebración por medio de Facebook de Osa Beers.